Estamos entregando 160 empresas a las 3D, a 55 instituciones educativas, todas las escuelas técnicas, todas las agrotécnicas, 26 centros de formación profesional, los institutos de técnicos superiores. Bueno, estamos entregando juguetes para el docente y para el chico. La verdad que son equipos de primerísimo nivel en cuanto a tecnología para facilitar la producción digital y favorecer a los chicos de nuestras escuelas puedan ya mejorar sus entornos formativos, contar con este tipo de equipos que son de primera generación y con los cuales realmente van a poder producir diferentes cosas adecuadas a cada uno, a la modalidad, al tipo de escuela, sea técnico o técnico, o en los centros de formación, según cada una de las carreras que dictamos. ¿Continuar con estos beneficios, con esta entrega? Bueno, esta entrega es una entrega que hace INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica. Nosotros sí en el crédito educativo tenemos previsto complementar esta tecnología con otra más en cada una de las escuelas, sean técnicas o no técnicas. ¡Gracias!